Nada, el yo ya, mira, el yo ya, Skyn y yo En verdad mucha gente Skyn Madre mía, el Skyn Bueno, el Skyn Y todos, pero Skyn como ya se ha visto en Twitter Lo voy a decir, es un tankens O sea, en sus ratos libres Es main tankens, el puto Skyn No me jodas, tío Eh, pero bueno, no pasa nada Nada, nada, Skyn modo tankens O sea, es espectacular, oye, ese hombre O sea, juega Racken y tankens la vida real O sea, en el LOL es main Racken, pero la vida real Es tankens, o sea, es brutal